Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva entrega de juegos de nuestra infancia. En concreto, nos encontramos con Donkey Kong Country, el gorila más famoso de todos los tiempos de mano de Nintendo, parece, en este juego. Este juego quizás no fue el primero, no fue el primer juego de Donkey Kong, pero sí, fue el que le catapultó hasta arriba del todo, arriba de la fama. Y antes de empezar, recordaros que podéis poner en los comentarios qué juego fue vuestro favorito, el que os marcó un antes y un después, el que recordáis con más cariño, el que os inició en este mundo de los videojuegos, y yo intentaré ir trayendo poquito a poco en esta nueva sección en el canal, todos los juegos que pueda. Así que, vamos a empezar esta aventura en la primera ranura, podemos coger uno o dos playas, recordamos, este juego salió para Super Nintendo y más adelante salió para Game Boy. Yo tuve la ocasión de jugarlo en Game Boy, y qué partidas me metía, no recuerdo casi nada, solo que teníamos a Diddy Kong, que es este gorila más pequeñito, pero nos podíamos alternar entre Donkey Kong y Diddy Kong, eso es lo bueno, unos gráficos muy coloridos, muy bonitos para la época en que salió. Y la historia es fácil, tenemos que ir recuperando plátanos, tenemos que vencer al enemigo, que siempre hay un enemigo, así que vamos a empezar. Y ahí vemos la pantalla, que es una especie de selección de niveles. Y como siempre, antes de empezar, agradeceros el tremendo apoyo que le mostráis a esta serie, a esta serie con vídeos sueltos, que la verdad, es muy de agradecer que os guste, ya que es bonito recordar de vez en cuando a lo que jugamos hace años, recordar un poquito de lo que fuimos hace tiempo. Ahí vemos a Donkey Kong, tenemos que ir recuperando plátanos, he puesto los controles para que me sean más fácil, podemos saltar, nos movemos con las flechas, y cuidado con los enemigos, también podemos rodar, así, eliminando a los enemigos. Yo solo he jugado para configurar los botones, así que, vale, vamos a coger el barril, y ahí sale Diddy Kong, claro que sí. Y otra cosa, cuidado, cuidado, vale, tenemos que ir recuperando las letras de Kong. ¿Qué quiero decir con eso? Que una vez recuperadas todas, nos dan una vida, creo, y también, creo recordar ya una semana pasado por alto, que se pueden trepar por las palmeras, y si vamos rápido, con Donkey Kong creo que no podemos subir, no sé, de momento no podemos, y si vamos rápido, me acuerdo que había como objetos ocultos, y cosas que siempre hay, y es lo que me gusta a mí, explorar todos los paisajes y la musiquita, ¿eh? Los videojuegos de antes, me repito mil veces, la musiquita es que le da 84.000 vueltas a los videojuegos de ahora, y podemos alternar, ahí alternamos entre personajes, ahora vamos con Diddy Kong, y cuidado que estos... ¡Uy! Cuidado, no sé por qué digo cuidado, si luego nos le hacen daño, un poco tonto por mi parte. Seguimos avanzando ahora con Donkey Kong, vale, tenemos la O, vamos a coger el barril, y ahora tenemos de nuevo a Diddy Kong, es como si fuera una especie de segunda vida. Cuidado, ese, vale, oye, 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 que nos lanza, tenemos que avanzar rápido. ¡No! Un poco patoso por mi parte, vale, le devolvemos la jugada. Vale, eso era para lanzar. Vale, podemos saltar por aquí, por arriba, podemos llegar a esa. Este es más ágil, más veloz, Diddy Kong. Vale. ¡Al renunceronte! ¡Uf, al límite! Vale, a ver. Vale, podemos embestir, podemos saltar. Vamos a embestir. Bien, la N de Kong. Saltamos. Bien, bien, que grande el rinoceronte, tío. Ahí estamos. Vale, y la G de Kong, vamos a intentar conseguirla. ¡Perfecto! Nos dan una vida. ¿Eh, eh, qué es eso? Era una pantalla secreta. Me imagino que teníamos que recuperar los tres objetos dorados igual. Como veis, un montón de secretos. Y nos han quitado los plátanos, que eran los que quería coger. Vamos a reventar a ese, muy bien. Aquí tenemos que saltar. ¡Ahí estamos! Se hace de noche, atención, salida. ¿Nos vamos de la pantalla? Bueno, hemos superado la primera. Jungle of Hipshills, o como se llame. No me ha dado tiempo a leerlo. Espectacular, eh. Por cierto, mi inglés. Y nos vamos a Ropey Rampage. Vamos a jugar a otro nivel. Claro que sí, que si no se hace corto. Vamos a empezar. Sobre todo tenemos que ir... Mira, ahora está lloviendo. Hay tormenta. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Que se va rapidito. Eso es TNT. Eso es peligroso. ¡No! ¡Maldita sea, tío! Sí que va rápido. ¿Y si lo atacamos? A ver. ¿Y si lo atacamos rodando? Quizás lo eliminemos. Pachulitos nosotros, ¿no? Venga. Vale. Ha quedado un pat, eh. Vale. Y cuando pana podemos saltar. Bien. ¿Esto para qué sirve? ¿Podemos coger? Vale. Me imagino que sería para atacar al que rodaba. Bien. Vamos a saltar. Bueno, tenemos varias vidas. Cuidado, 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 cuidado. Bien. Lo paramos. Y lo vacilamos. ¡Claro que sí! Venga, pachulitos nosotros. ¿Y cómo sigue la musiquita, eh? Para un juego de hace más de 20 años. ¡Espectacular! Los gráficos. La jugabilidad, que es una cosa que me encanta de estos juegos. Me encantan los juegos de plataformas. Quizás sean mi género favorito. Hay que me guste tanto Donkey Kong, Mario. ¿Y por abajo se puede llegar a algún sitio? ¡Sí! ¡Al vacío se llega! ¡Al vacío! Madre mía, tío. Empezamos fuertes, eh. Vale. A ver si lo vacilamos. Lo dejamos ahí. Cuidado que me va a vacilar a mí, si no me doy. Prisa. Bien. Bien, muy bien. ¡Oh, oh, oh! Que viene la familia de los pesados. Bien. Tenemos la G. ¡Uh! ¡El vacío ha caído! Ahora lo hemos vacilado nosotros, pa' tonto. ¡Uy, uy, uy, uy! Que es muy rápido este, eh. Bien. Vale. Ahora tenemos que saltar. Como veis, complicado, eh. No es que sea demasiado fácil. Y eso que son los primeros niveles. Madre mía. Bueno, es muy difícil o he perdido habilidades. Una de dos. Y también puede ser las dos cosas, eh. Vale. Ahí hay algo raro. Allí arriba. Vamos a subir. ¿Llegaremos con Didicón? No. Demasiado lejos. Vale. Aquí hay una tirolina. ¿Nos podemos coger carrarrilla? Vamos a ver. Muy bien. Aquí no se puede subir. Vale. Otra tirolina. Bonita. Apetitosa. Vale. Podemos coger carrarrilla. Ahí estamos. La Odecon. Bien. Necesitamos vidas, eh. Que hemos perdido demasiadas. Este lo vamos a eliminar fácilmente. Al otro también. Cuidado, cuidado. Que nos vamos a caer. Vale. Ahora tenemos que ir con sumo. Cuidado. Ahí estamos. Y el barril mágico. Que yo no sepa que sirve, la verdad. Ahí estamos. Este sí que sabemos. Explosionaca. Vale. Y ese. Bueno. Podemos saltar. Para evitar a los pesaditos de turno. Mucho mejor, eh. Que pasar por abajo. Muy bien. Ahí arriba que hay. Vale. Hay un pesadito. Vale. Abajo hay. Un barril. Cuidado que viene. Uy, 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 uy. Lo ha parado Donkey Kong, eh. Ha sido nuestro escudo. Nuestro ángel de la guardia. Y. Aquí se debe poder. Coger carrerilla. A ver. No, apurando al último instante no podemos. No. Es que al último paso. No me deja. No se llega, tío. Pero ¿cómo se llega, tío? Se tiene que poder. Si no, no vamos a llegar. Venga. No, no, no. Que vamos a caer, tío. Cambio. Vamos a llegar, eh. Vale. Aquí sí, vale. Fallo mío. Error de cálculos. Vamos a saltar. Pero los plátanos se quedan por el camino. Siempre cuantos más plátanos, mejor. Se nos pone más fácil la cosa. A ver si encontramos más letras. Ahí. Lo que estábamos comentando. Bien. Uy. Nuevo enemigo. Vale. Ahora. ¡Guau! Perfecto. Venga, casi llegamos a las 100. Que me imagino que nos darían una vida. Cuidado que viene el pesadito de turno. A toda velocidad. Madre mía. Madre mía. Bien. Y otra vez. Nos quedamos solos. Uy, uy, uy. Aquí sí era chungo, eh. Ahora. Bien. ¡Guau! Chunguísimo. Ahora. Bien. ¡Guau! Doble chungo. Doble de chungo. O si fuera poco uno. Ahora dos. Ahora. Bien. Bien. Vamos, vamos. Madre mía. ¡Oh! Se vuelve de día. Vale. Ese no pasa de ahí. Vale. Y hay la... N. No me jodas. Hay la G. Necesitaríamos a Diddy Kong aquí, eh. Eh, eh, eh. Mira, mira que hay aquí. Creo que es para... Un secreto. Era un secreto. Efectivamente. He visto como un... Un barril propulsor. Y esto es un globo. O sea, acertamos. ¿Qué pasa, tío? No. Estaba escondido, tío. O sea, no se han vacilado. Vale. Iba cada vez más rápido. Creo que se escondía. Bueno. Bueno, al menos hemos pasado el... El sitio de... De las abejas. Como veis, muchos secretos. Muchas oportunidades para obtener objetos diferentes. Y a ver, eh. Que no tenemos que palmarla. ¿Eh? Y aquí no se puede, ¿no? No se puede. Aquí necesitaríamos a Diddy Kong. A Diddy Kong para llegar. Cada uno, ya veis. Alguien más fuerte. Alguien más ágil. Lo bueno de tener dos personajes jugables. Y bueno. Nos vamos. Cambiamos de partidita. De partidita. De pantallita. Pero nosotros lo dejamos aquí por hoy. Otro nivel. Otro nivel en este mundo. Cranky Scabin. Espectacular. Mi inglés. Lo vuelvo a repetir. Y lo veis. Es muy y muy divertido. Cada pantalla es diferente. Cada pantalla parece nuevos enemigos. Un plataformas que marcó un antes y un después. Y recordando. Otro personaje mítico en la historia de los videojuegos. Donkey Kong. Que hasta el día de hoy sigue siendo un indispensable. Si tenemos consolas de Nintendo. Exclusivo de consolas de Nintendo. No lo he dicho. Pero es una obviedad. Exclusivo. Que merece mucho la pena jugar. Porque es pura diversión. La verdad. Si puedo. Si os gusta la idea de juegos que os gusten. Podemos hacer más de un video. Jugar más niveles de estos juegos de Super Mario. Bros. De Donkey Kong Country. O de otros juegos que vayamos subiendo más adelante. Podemos hacer segundas partes más adelante. No hay ningún tipo de problema. Y también. Al igual que el inicio del video. Recordaros. Que podéis poner en los comentarios. Si queréis que juego. Que suba. En esta sección de juegos de nuestra infancia. Más juegos. Que juegos de vuestra infancia teníais. Que juego fue el primero. El que os marcó un antes y un después. El que echasteis más horas cuando erais pequeñitos. Cualquiera de estas cosas. Puedes ponerlo en los comentarios. Y tarde o temprano. Iré subiendo todos esos juegos. Como siempre. Gracias por estar al otro lado de la pantalla. Gracias por contarme un día más. Aquí en el canal. Y si queréis ver. Más juegos de la infancia. Y las demás otras series en el canal. Nos seguimos viendo por aquí. Ya sabéis donde estoy. Que tengáis un muy buen día. Cuidaros. Adiós.